Hola amigos, bienvenidos una vez más al canal, a un nuevo videíto, el día de hoy espero que se encuentren muy muy bien Bueno, hoy voy a hacerles un videíto diferente a los que he venido haciendo en este canal Ustedes saben que amo hacer vlogs y también compartirles los pasillos de Dollar City Para que ustedes tengan como detalladito todos los productos con sus precios y por pasillos Que bueno, si de pronto no los han visto los invito a verlos, están aquí en una lista de reproducción que se llama Dollar City Ahí los consiguen todos, pero en esta ocasión dije voy a hacerles un videíto específico con aquellos productos que yo he comprado en la tienda Dollar City Y voy a hacer como una especie de sección por partecitas, en este caso hoy va a ser la sección de cocina Y son aquellos productos que yo he comprado y según mi experiencia les puedo decir si de pronto se los recomiendo o no y por qué Sin tanto preámbulo, vamos a comenzar con este videíto, pónganse cómodos, cómense algo rico y relájense aquí conmigo Y vamos a comenzar Bueno, yo les confieso que si ustedes de pronto están en la onda más o menos como yo Recién empezando a vivir con sus parejas o independizándose Es un buen lugar Dollar City para conseguir muchos productos y muchos utensilios que al final uno necesita en su casa, en su cocina En este caso Y yo fui de esas que cuando llegué por primera vez a la tienda Dollar City Estábamos justamente recién mudados aquí a Barranquilla Amoblando un poquito las cosas porque muchos de los utensilios y cosas que teníamos nosotros Todo eso o se quedaron en el barrio o los vendimos para hacer la mudanza mucho más fácil Entonces estábamos como que volviendo a comenzar acá Y muchas cosas tenían pues Teníamos que de pronto ya no funcionaban o que teníamos que cambiar O en este caso comprar nuevas cosas que de pronto no teníamos Y cuando llegué a Dollar City, miren, entré a la sección de cocina Dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y empecé honestamente a comprar de todo Entonces en esta ocasión les voy a ir diciendo como los productos Y también se los voy a ir mostrando por aquí Trataré de que a la fecha de este video Todos los productos que les muestre con los precios Sean los que actualmente tienen en la tienda A veces varían de acuerdo también como que al incremento del dólar Y toda esta cuestión Pero la mayoría de las veces se mantienen ese tipo de precios que les voy a ir colocando Algunos productos de pronto no le ven los precios Pero lo importante es que vean en detalle el producto Para que ustedes tengan bien la referencia clara Y vayan directo a la tienda Y se animen ya sea a comprar O de pronto a decir, el producto que yo cuando llegamos aquí a la zona esta de la cocina Y ustedes saben que uno se como que se desvío Uno como que ve todo eso y dice Wow, necesito de todo Me pasó a mí, tal cual O sea, yo llegué y dije, Dios mío, necesito de todo esto Porque no tengo nada de esto Y como yo en ese entonces, si les voy a honestar No era como muy adicta a la cocina Pero esas cuestiones como ir comprando cositas No sé qué Me fue motivando un poquito más como a darle más atención a la cocina Entonces, bueno Yo he comprado de todo De lo primero que les voy a ir mostrando por aquí O por acá, les voy a ir poniendo fotitos Fueron unos, como unas cositas para organizar en las gavetas De la cocina Tipo cucharas, tenedores Y todo ese tipo de utensilios Que son como unas cositas Por aquí se las pongo como blanquitas Que son como unas bandejitas Pero a la vez sirven de organizador En cajoncitos Entonces en las gavetas tengo de ese tipo de organizadores Y la verdad es que me ha ido muy bien Este, por supuesto que se los recomiendo Es muy infaltable Yo siento que para que tengas como los cajones Bien bonitos a la vista Y todo organizadito Esto es muy práctico Y aparte es muy económico Hay también en Dollar City Unos que son de bambú Y todo Pero yo en realidad Cuando yo compré ese Todavía no habían llegado los de bambú Entonces yo no compro por comprar Compro realmente de acuerdo a su funcionalidad Y si de verdad lo necesito En ese caso, en esa ocasión Pues simplemente compré esos blancos Porque no habían de los de bambú Pero si a la fecha de hoy fuese Quizás compraría los de bambú Pero honestamente Me han servido a la perfección No les ha pasado absolutamente nada Son muy prácticos Y a la vez se ven muy bonitos en los cajones Entonces sí se los recomiendo Muy buen producto Otro producto que también Miren, fue mi debilidad Fue la zona cuando yo fui llegando Donde están todos los recipientes Para organizar despensa Miren, eso fue mi debilidad amigos Todos los recipientes Que son para organizar en la despensa Tipo, para guardar granos Para guardar pasta Esto que les voy a ir colocando por aquí Miren, todos esos recipientes Yo me los compré O sea, no dejé ni uno solo Compré de diferentes tamaños Porque decía Bueno, aquí voy a organizar arroz Aquí fríjol Aquí lentejas Aquí, no sé Pasta Entonces, organicé como todo En mi mente En la despensa Y fui y compré Absolutamente todos amigos Y a la fecha de este video Les cuento que me ha ido súper bien Yo he escuchado Algunas personas Que han comprado Este mismo tipo de recipientes Y han dicho como que No, es que se me han oxidado Las tapas Y eso es algo A lo que les voy a dar Como un tip Cuando yo compré los recipientes Que ya había visto Como algunas personas Decir eso Que se quejaban Por el tema de las tapas Dije, primero que todo Esas tapas no son Para tú estarlos manipulando Con las manos mojadas Obviamente porque Se te van a tender a oxidar Además, lo que hice Fue que compré De estos papeles Que venden en Dollar City Que son como de Como de pegatina Como de una cinta Y vienen como estilo mármol Estilo maderita Ese tipo de papelitos Que están en la zona Como de decoración Del hogar Yo compré de esos Y lo que hice Fue que los forré Todas las tapas Con este tipo de papel Y la verdad Es que desde que los compré Hasta la fecha Están intactos Se ven demasiado bonitos Se ven súper organizaditos Y la verdad No he tenido ningún problema Con esos recipientes Así que Sí los recomiendo también Son una muy buena opción Para organizar su despensa Y que se vea bien bonito Aquí junto con estos También están Otro tipo de recipientes Que son como Con tapa hermética Que son de diferentes colores Naranjas Azules Esos también Me encantan Yo los uso también Para organizar de pronto Una harina O alguna Pues Grano O algo en específico Que tengo para guardar Lo agrego ahí Y lo guardo O galletitas Maniz O sea Sirven para muchas cosas Y también Los súper recomiendo Me ha ido súper bien Y voy a hacer Aquí en este Un paréntesis El otro día Mi novio Me partió accidentalmente El recipiente de la sal Que ese es otro recipiente Amigos Que amo Los recipientes de la sal También son súper recomendados Yo Ese tipo de recipientes Los utilicé Para guardar Tanto azúcar Como sal Y me encantan Y me encantan Porque uno Los puede personalizar Y le puede colocar Las frasecitas Sea sal Azúcar En la parte de afuera Y se ven muy bonitos En la cocina Entonces Cuando mi novio Me partió El de la sal Accidentalmente Porque fue un accidente Yo le dije Me tienes que reponer Este potecito Que partiste Pero mientras tanto Lo coloqué En uno de esos recipientes Que tienen la tapita Así Y si bien es cierto La sal Ustedes saben Que la sal Tiende a oxidar Entonces Cuando uno Trataba como que De sacar la sal Uno utilizaba mucho Las manos mojadas Por lo menos Es el pote Que uno más manipula En la cocina Entonces Como yo lo envasé En este tipo de potecitos Cuando abríamos Y cerrábamos El cierre que tiene Se tendió a oxidar Pero Hago la aclaración No es que el producto En sí Es para que Digas No es que se oxide Y ya No sirve No Solo que Tienes que saber muy bien Qué tipo de productos Agregas dentro del frasco Yo Con esa experiencia Dije Ok Ya se me dañó Se oxidó Pero los demás Que yo los tenía En la despensa Con cierto tipo de Productos Como harinas Un grano Y ese tipo de cosas Que yo no manipulaba Con las manos mojadas Para abrirlo Están Miren En perfectas condiciones Y yo les estoy hablando De todos estos recipientes Cuando estábamos recién llegados A Barranquilla Que eso fue en el 2000 2021 Amigos O sea Mediados de 2021 Y todos esos productos Hasta la fecha Se han conservado Excelentes O sea Muy bien En ese entonces No tenía el canal Pero si hubiese tenido el canal Les hubiese mostrado Todas las compras Que iba haciendo Pero bueno Aquí estamos actualizados Muy bien Entonces este tipo de recipientes Los recomiendo Amigos Son muy buenos Y muy prácticos Para que sus cocinas Se dan súper lindas Y de verdad Hay productos que también Son recipientes de vidrio Porque amo los recipientes Son los especieros Este trío que está aquí Miren Lo amo Yo ahí lo que hago Es que organizo especies Por secciones Me acuerdo que compré Tres tríos De esos Y en total Me daban perfecto Para la cantidad De especies Que yo tenía Y no solamente Lo hice aquí en la casa También se lo hice A mi mamá Allá en el valle Y la verdad Es que se ven demasiado Bonitos Me encanta Aparte que Se ven como más Organizadas las especies Porque si bien Es cierto Uno cuando compra Como los frasquitos Y las bolsitas Como que se ve Todo como desorganizado En la nevera O en la zona De la despensa O donde tengan Las especies Entonces Yo les recomiendo Honestamente Que utilicen Este tipo de frasquitos Hay de diferentes precios Pero a mí En lo personal Este es el que me gusta Y es el que se los recomiendo Porque me fue excelente Con ellos Así que bueno Otro producto Que también he comprado Aquí en la tienda Dollar City Son estos dispensadores De jabón Bueno Cuando yo los compré Estaban solamente Los de vidrio Ahora también Están unos que son En versión de pasta Y yo En ese entonces Compré solamente Los de vidrio Porque eran los que había Cuando yo los compré Compré varios Compré para colocar En la zona del lavaplatos Coloqué uno Para el jabón de manos Y otro para el jabón de platos Hasta la fecha Se me han conservado Pero tengo que reconocer Que el primer día Que los compré Se me reventó uno O sea se quebró uno Pero no fue porque El producto fuese mal O sino porque Mi novio puso La bolsa muy bruscamente Y se partió Entonces Ese no funcionó Pero en ese caso Si de pronto Ustedes sienten que Están en una zona Muy manipulable O muy expuesta Les recomiendo Que compren los de pasta Porque esos no se arriesgarían A que se les parta Tan fácilmente Pero Yo en lo personal Me gustan más los de vidrio Pero si es verdad Que se pueden partir fácilmente Entonces ya Y eso si no tiene que ver El producto en sí Sino pues el cuidado Que uno tenga con los productos Así que yo honestamente Recomiendo ese tipo de dispensadores Se ven mucho más bonitos En la cocina No se ve como ese estrés visual Del pote Del jabón ahí O sea Siento que se ve mucho más armónico Y mucho más bonito Así que ese es otro tip Sí se lo recomiendo De verdad Se ve demasiado Otro producto Que miren que yo amo Porque me los compré Inmediatamente Apenas los vi Fue como que No lo pensé Es este recipiente Que es para el ajo Se ve demasiado lindo O sea Aparte que es súper resistente Muy bonito Tiene unos huequitos Como para que El ajo se mantenga Como aireado Me gustó Muchísimo Lo recomiendo Junto con este También vienen otros Que son para los utensilios Donde colocas como que tipo El cucharón O ese tipo de De utensilios Que de pronto Quieres tener A fácil alcance En la cocina Yo ahí tengo Como cucharones O ese tipo De utensilios Que son muy grandes Que de pronto No caben en los cajones Y ese tipo de cosas Y se ven súper bonitos También O en este caso También lo pueden colocar Como simplemente De decoración Para sus cocinas Y pones como No sé Cositas así súper Asterix Como dicen hoy en día Pero que también Se ven súper bonitos En la cocina Y de verdad También lo recomiendo También es Las tazas medidoras Yo siento que Son muy prácticas A la hora de tu cocinar Sobre todo Cuando yo empecé En esta onda De quiero hacer Postres Y quiero hacer Tortitas en el horno No sé qué Son súper prácticos No sólo para eso Sino para muchas cosas En la cocina Cualquier receta Que tú vayas a hacer A veces necesitas Tazas medidoras O cucharitas medidoras Estas en lo particular Me encantan Son un plus Me gustaron Son súper buenas Nunca se me han dañado En perfecto estado Las recomiendo de verdad Aparte son muy prácticas Y también Estas cucharitas Que son para medir También los tamaños De las cucharitas Súper prácticas Son productos que sí o sí Recomiendo Y son infaltables En la cocina Porque a la larga Uno a veces necesita Medidas exactas Y si tú no tienes Este tipo de productos Como que te lías Un poquito más Y te enredas Un poquito más Pero al final Si los tienes Son mucho más fácil Hacer las recetas Y en lo personal A mí me ha salvado Los tuppers de vidrio Amigo Miren Estos tuppers de vidrio Perdón A mí me encantan En lo particular Tengo de todos los tamaños De todas las formas Este fue el único Que vi de pronto En la tienda Así como para mostrarles Pero hay de diferentes tamaños Chiquititos Medianos Más largos Más cuadraditos Y yo los tengo De todas En todas las presentaciones Que hay Perdón Porque me encantan mucho Yo soy de las personas Que organizan mucho La comida en la nevera O por lo menos Si de pronto No sé Sobró un poquito De comida De algo Del día anterior Entonces yo los guardo En esos tuppers de vidrio Y los meto en la nevera Y se ven súper bonitos Además se ven más armónicos En la nevera Como que no se ve el poco De no sé De tazas Y de cosas así Como tienen su tapita Se mantienen súper bien En la nevera Además Hay unos que son Solamente cuadraditos Que eso les voy a decir Lean muy bien Como las indicaciones De cada tupper Porque hay unos Que sirven muy bien Para meter cosas En el congelador Y otros que sirven Para mantenerlos De pronto meterlos En un horno En un horno microondas O en el air fryer Yo tengo unos Que son cuadraditos Que eso los coloco En el air fryer Y nunca se han quebrado O sea Son para temperaturas altas Entonces Siempre en los tuppers Te muestran La parte de afuera En la letrita Para qué tipo De temperaturas son Si es para De pronto Mantener en frío O para mantener en calor Y cómo se te pueden Conservar mejor Entonces Esos son Miren infaltables O sea Si ustedes están Empezando A independizarse Son súper prácticos Pues los tuppers Son un infaltable Necesitas para A veces guardar Que si te mandaron comida Que si quedó comida Y los vas guardando Para la semana Miren Son Súper prácticos Así que eso es también Súper recomendado Amigos Otro que también son Recipientes Y también Me los estaba como volando Donde están las cosas De la despensa También están Estos recipientes Que son Para guardar Como Son frasquitos Son frasquitos Aquí se los muestro Y yo En lo personal Los compro Para guardar Mi avena Trasnochada Como le digo yo Y bueno Como se conocen En todos lados Pero ese Esos vasitos Son perfectos Miren yo ahí Guardo la avena Trasnochada Y me demora Varios días En la nevera En perfecto estado Y me encanta Porque yo le puedo También como Marcar por afuera Y le puedo colocar Como que el día 1 Día 2 Día 3 Y así es como que Me oriento En el orden Para comérmelas O simplemente Les pueden colocar Como que Aquí guarde Tal aderezo O tal salsa O unas cebollitas Encurtidas O sea Ustedes pueden hacer Lo que ustedes quieran Pero estos recipientes Son muy muy buenos A mí me han servido Súper bien Y también se los recomiendo Todo aquello Que también viene siendo Platos decorativos Tazones para la ensalada Estos tazones Para la ensalada Me han ido muy bien Hasta el momento O sea Es que no tengo quejas De este tipo de productos Porque la verdad Es que son muy prácticos Y la verdad Los precios Están muy muy buenos Aparte se ven muy bonitos En la cocina Entonces eso también Lo recomiendo También hay unos platos Que son decorativos Y de pronto Como para ponerle Mood a tu mesa O simplemente Para de pronto Una degustación El día de tu cumpleaños Quieres hacer como Una decoración Bien bonita en la mesa También son súper bonitos Y tienen un material Que bueno Son como acrílicos Si no estoy mal Pero a la vez Sirven muy bien También los recomiendo Yo tengo De estos Bueno No creo que no Si consigo fotos Se las coloco Si no pues Se los explico Son como unas tacitas También como es material No son de vidrio Pero son en la sección Donde están los platos Y lo utilizo Más que todo Como para servirme El cereal Como avenita Ese tipo de cosas Y también me ha ido Súper bien con ellos No tengo ningún tipo De quejas Entonces Esos también son Un piezo Recomendado Estos termos Que les voy a poner aquí Miren Yo los amo O sea De verdad De verdad que esos termos Son muy buenos termos O sea Dollar City Tiene muchísima variedad De termos En su sección De puros termos Para tomar agüita Y estos en lo específico Me encantan Porque yo de verdad Que siento que tomo Full agua Durante el día Porque son bastante grandes Son muy cómodos Porque tienen esa agarraderita Y la verdad Yo me lo compré Mi novio luego se copió Y también quiso el uno Entonces son muy prácticos Se los recomiendo Si de pronto están buscando Un termito para no ser Para ir a entrenar O porque ustedes quieren Entrar en la onda De tomar mucha agua En el día Se los recomiendo Son muy prácticos Y la verdad Es que les cabe Muchísima agua Entonces me encantan Y también la cosita Para tomar agua Es muy práctica Entonces se los recomiendo También Si de pronto están buscando Este tipo de utensilios Hay otra sección En la cocina Que me encanta Y es todo esto De ciertos tipos De como de utensilios Para cierto tipo de comidas Por ejemplo Las bandejas estas de pizza Miren Yo me compré Esa bandeja de pizza Junto con el cortador de pizza Una espátula O sea Compré como varios accesorios Voy a empezar Con la bandeja de pizza Muy bien Este tipo de bandeja de pizza Algunas dicen Como que Son para De pronto Para galletas Otras que son para pizza Yo en lo personal Compré esta Me ha ido súper bien Cada vez que quiero hacer pizza En el horno Hago de varias ahí Porque es bastante grande Y cabe perfecto en el horno Y me ha ido muy bien Lo que sí es verdad Es que un día Que por accidente Corté la pizza Ahí mismo No les recomiendo Que corten la pizza De la misma bandeja Porque Se rayó un poquito Entonces cuando se rayó Como que se le dañó Un poquito el antiadherente Y ahora Cada vez que hago pizza Se me pega en esa partecita La pizza Porque lo corté Con el cosito de cortar pizza Que ese otro Que también se lo recomiendo O sea Si van a hacer pizza Tienen que tenerlo Y me ha ido súper bien Y me ha ido súper bien De hecho Esta marca De la del cortador de pizza De las espátulas De las tacitas medidoras Es una muy buena marca Casi que todos los productos Que ustedes compren En la tienda del dólar Con esa marca Salen muy buenos Hay otros tipos de productos Que no recomiendo Que son Por ejemplo Los sartenes Tienden como a dañarse Muy rápido Porque obviamente Son de una calidad Mucho más baja Pero también Y ahí está Como que Tú también El cuidado Que le deja El tipo de De pronto De producto que tienes Porque eso es a donde Yo quiero llegar Cuando yo les diga De pronto Que hay un producto Que a mí no me funcionó No significa que Porque a mí no me funcionó A los demás No les va a funcionar También influye mucho El cuidado Que tú tengas con el producto Porque si bien es cierto Si tú agarras Un tipo de sartén De esos Y lo rayas Enseguida obviamente No te va a funcionar Pero en lo personal Siento que este tipo De productos Como sartenes Son el tipo de productos Que tú deberías De verdad De invertirle Un poquito más Y comprar un sartén De muy buena calidad Que en lugar De estar comprándolos Como así En este tipo de lugares Es mi opinión Las refractarias Unas refractarias Que vienen para hacer Como pancito En el horno También las recomiendo Son muy prácticas Yo he hecho pan de banano Y son de verdad Muy muy buenas ideas También hay unas Para hacer cupcakes Galletitas En fin Definitivamente Toda esa sección Donde están cositas Para hacer galletas Son muy buenos Esos productos Como les digo Esa marca Es muy buena En sus productos Así que no tienen pierna Y otro producto Que casi se me olvida Es el escurridor de platos Este que está aquí Miren Yo lo compré Porque en ese entonces Teníamos uno Que era demasiado grande Y me tenía estresada En la cocina Aparte se veía demasiado feo Porque era demasiado grande Y yo dije En una mudanza Simplemente botamos esta cosa Y compramos uno Y en el dólar Si te encontré Este que es pequeñito Es blanquito Aparte que me gusta Por el color Y a la vez Es muy fácil de guardar O sea no es que se recoge Pero como es tan liviano No pesa Yo lo guardo fácilmente Dentro de uno De los gabinetes De la cocina Y cuando no quiero Que se vea nada En la cocina Y todo se ve súper organizado Y como simplemente voy a lavar Lo saco Lo pongo ahí Y saco los platos Resiste muy bien O sea no se me ha quebrado No se ha dañado No se ha doblado Nada O sea resiste muy bien Entonces este Miren sin duda Recomendado también Me ha ido a un jura Muy bien Les voy a decir Algunos productos Que bueno Hasta la fecha No me jugué muy bien Pero solamente De la sección de la cocina Recuerden que vamos a hacer Por secciones Este fue el primer video Pero luego vendrán Otros de acuerdo A las secciones El próximo que vamos a hacer Es del aseo del hogar Para que estén pendiente Y no se lo pierdan Y es en esta ocasión De cosas que van de pronto En la cocina Un producto que sí De verdad Que no me fue muy bien Con él Y son estos Soportes Aquí vamos a poner la foto Estos soportes Que son para colocar Como el papel servilleta Ustedes saben Que cuando uno tiene Como que fácil agarre Para de pronto No sé Una servilleta Que necesitamos urgente Este tipo de productos Son súper prácticos Para colocar las El servilletero Pero honestamente Este que yo compré En específico Que creo que era El que tenía El valor más económico Me fue muy mal Porque en la zona Donde yo lo colocaba Se oxidó muy rápido Y creo que es por el material Este es más fácil Que se oxide Porque Y les voy a hacer Aquí como un plus Este no lo recomiendo O sea No lo recomiendo No lo compren O sea No gasten la plata En eso Mejor en lugar En lugar de comprar De comprar este Que se les va a oxidar Si de pronto están En una zona Donde les cae agua Mejor compren Este otro O este otro Estos dos son Miren van a la fija Van a la fija Porque estos sí son Un material mucho más bueno De mejor calidad Porque obviamente Cuestan un poquito más Pero Vale mejor la plata Que a que compren De pronto Del que les estoy diciendo Que no me fue muy bien Y pierdan esa plata Cuando pueden completar Y comprar uno mejor No diría yo Que es que no los recomiendo Pero en lo personal De pronto No era lo que yo Tampoco esperaba Y obviamente Tiene sentido Porque yo quiero Que sean objetivos En el tipo de producto O sea Hay unos productos Que de pronto A algunas personas Les fue súper mal Y la gente dice Como que no No los compren Pero uno también Tiene que ser objetivo En el tipo de producto Y cuánto costó el producto Estos vasitos Que son como unos vasitos Como de pasta Que no son de vidrio Yo los compré Compré dos Para probarlo A ver qué tan resistentes eran Y si se rayaban fácilmente Y miren Yo compré esos vasos Hace muchísimo tiempo Estoy hablándoles Como les digo Creo que del 2021 Creo que fue que los compré yo Y a la fecha Ya esos vasos No están ni como se ven ahí Obviamente Porque se van rayando Aparte que el material También hace que Obviamente no van a resistir Siglos de siglos Pero en lo personal A mí me gustan mucho Son muy prácticos Eso sí No les vayan a colocar Bebidas extremadamente calientes Porque acuérdense Que el material Obviamente no va a resistir Y tampoco de pronto Como que lo tallen demasiado Porque tienen como unas frasecitas Cuando tú las lavas Se les borran Entonces como que No lo tallen demasiado fuerte Pero creo que Eso básicamente No es un producto Que digo no No lo recomiendo Solamente que sean conscientes Que se lo van a comprar Son productos que No tienen una vida Tan larga O sea no tienen una vida útil Tan larga Porque se van cambiando Como que la textura Se van poniendo como más Rayaditos No se van a ver así Como tan transparentes Como si fueran de vidrio Pero que a la larga Cumple su función Que es para de pronto Colocar una bebida Y tomártela O sea Al final Si funciona Solamente que Tienes que ser objetivo Con el tipo de producto Que compras Y cuánto te costó Y cuánto crees tú Que te deba de durar Porque hay productos Que si bien Son económicos Sirven para lo que tú Los compraste Y ya después Como que obviamente No van a mantenerse En el tiempo Pero cumplieron su función Entonces esto No digo que no lo recomiendo Solamente que Sean conscientes De que si los compran Este tipo de vasitos Que son así como de pasta Y eso Obviamente van a durar Menos visualmente Su apariencia Que si de pronto Compran los de vidrio Amigos Y se me estaba olvidando Este tipo de productos Que también les dejo Por aquí en pantalla Para que también Los tengan en cuenta Porque también los recomiendo Pero se me olvidó Mostrárselos Entonces bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Fue creo que Muy al grano Les mostré los productos Que era lo que más me interesaba Para que vieran exactamente Cuáles del que estoy hablando Y supieran Cómo me ha ido Con los productos Y bueno Esta es la sección Cocina Si bien no hay muchos Que no recomiendo Porque honestamente Solamente les estoy hablando De los que yo he comprado Hasta la fecha Y según mi experiencia Con los productos Ok Vamos a esperar A ver Qué más les tengo por mostrar En el próximo video Vamos a hablar sobre Todo lo que es Productos para aseo del hogar Y también les voy a contar Cuáles he comprado Cómo me ha ido Si recomiendo O no recomiendo Y nos vemos en el próximo video Amigos Espero que les haya gustado Si fue así Regálenme un like Comentenme aquí abajito Qué otra sección También quieren ver Aparte del aseo del hogar De acuerdo a lo que yo he comprado Y bueno No siendo más amigos Si no se han suscrito al canal Suscríbanse por favor Que me hace muy feliz Que me acompañen En toda esta aventura Activen la campanita Las notificaciones Para que no se pierdan Los futuros videos Y bueno No siendo más Nos vemos en un próximo video Les mando un abrazo Un beso Bye Bye